El pasado 7 de enero, Eduardo Pilarte, de 29 años, repartidor de entregas a domicilio, falleció en Managua tras ser impactado en su motocicleta por William Pastran, conductor de una camioneta. El hecho ha conmocionado a familiares y amigos de Eduardo, pero también al gremio de repartidores en Nicaragua, que todos los días se encuentran expuestos a sufrir accidentes de tránsito sin contar con garantías o apoyo formal por parte de las plataformas digitales de delivery. Veamos lo que dicen el cuñado de Eduardo, Bayron González, y dos colegas y amigos de la víctima. Eduardo Pilarte, de 29 años, era repartidor de la plataforma digital de envíos a domicilio Pedidos Ya. El pasado 7 de enero, falleció en Managua tras ser impactado en su motocicleta por una camioneta mientras se dirigía a entregar un pedido. Su muerte produjo una ola de solidaridad entre sus colegas y en las redes sociales. Un hombre que nunca iba a tener problemas con nadie, un hombre que era bien carismático. De una u otra manera, todos nos llevamos un buen recuerdo de él. Lo recordamos siempre con eso, que es lo que acterizo de tener una sonrisa y siempre apoyar. Antes de ser repartidor, Pilarte trabajaba como barbero, pero debido a la crisis económica y el desempleo en Nicaragua, decidió buscar una nueva fuente de ingresos para sostener a su familia. El fallecimiento de Eduardo conmocionó a familiares, amigos y a todo el gremio de repartidores en Nicaragua. Su tragedia trajo a debate sobre los riesgos que representa conducir en motocicletas en una ciudad como Managua. Me ha impactado demasiado ya que nos ha puesto cabeza y mente en siempre manejar a la defensiva ya que salimos de la casa y no sabemos lo que nos puede suceder. Es sumamente difícil, ponemos la vida a diario con este tipo de trabajo, pero no se puede hacer mucho más ya que el país nos está prestando las condiciones para tener otro trabajo. Nos sentimos todos expuestos porque tal vez el apoyo solo es de nosotros los gremios, motorizados, pero no sentimos apoyo de otras instituciones o otros camaradas. Incluso de la población en muchas ocasiones no sentimos apoyo. El 8 de enero, durante su vela y entierro, decenas de repartidores de las diferentes plataformas digitales de delivery en Nicaragua le realizaron un homenaje póstumo. Los motociclistas desafiaron el impedimento policial de hacer una caravana vehicular, exigieron justicia para el caso de Pilarte e hicieron un llamado a la conciencia a todos los conductores. Lo que nos motivó fue la hermandad que hay entre todos los motorizados, todo el gremio de motorizados, ya sea Hugo, Piqui, Pedullá. Es para dejar en claro que somos motorizados de diferentes plataformas, diferentes tonos de camisa, pero tenemos un común, el trabajar por nuestra familia, el sustento de nuestra familia y todos somos un equipo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.